hola qué tal aquí estoy con otro vídeo para los miembros de negra flor premium este es el último vídeo premium de este año ya te comenté la semana pasada que el blog se pondrá de vacaciones a partir del día 23 de diciembre así que voy a estar como unas dos semanitas sin publicar contenido eso no quiere decir que no vaya a estar trabajando y preparando más cosas pero de momento haremos un parón para retomar cuando ya hayan pasado las fiestas navideñas la semana pasada pregunté en facebook si alguien estaría interesada en que yo grabase un vídeo dando consejos sobre cómo publicar vídeos hoy estoy aquí para compartir contigo lo mucho o poco que sé sobre vídeos así que vamos a empezar hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros VIP puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium